¿Está bien protestar, destruir estatuas? Primero, cualquier tipo de violencia o brutalidad está mal. El hombre siempre debe usar el máximo equilibrio y lógica para actuar. El vandalismo de las estatuas puede determinar un efecto de irracionalidad e ignorancia de los hechos históricos y sociales. En el período de junio y julio de 2020, una ola de vandalismo y destrucción de estatuas apareció en el mundo a través de la bandera inicial de ir contra el racismo. ¿Pero la destrucción de estatuas realmente ayuda? ¿La historia está llena de acciones que hoy se considerarían criminales? Los griegos mataban niños, si no nacían perfectos. Entonces, ¿deberíamos destruir toda la investigación griega y negar la existencia de tales autores? Los peresadores y los antiguos investigadores recibieron apoyo y sus investigaciones pagaron por las acciones esclavistas y colonialistas. Entonces, ¿debemos destruir y cancelar su investigación? La base del industrialismo, fue desarrollada por el trabajo esclavo, y entonces, ¿deberíamos vivir en cuevas? De hecho, toda la sociedad existe hoy, en los moldes actuales, ocurrieron a través de guerras, crímenes, perversiones, y junto con estas cosas vinieron la tecnología, la ciencia, la investigación y todas las instalaciones que tenemos hoy. Esto no significa que debamos hacer lo que está mal, pero es irracional pensar que nuestra vida actual proviene de un linaje puro e inmaculado. Que nuestros antepasados eran personas justas, justas e inmaculadas. La sociedad es el subproducto de todas las acciones pasadas, ya sean consideradas buenas o malas. Ignorar ese pasado no mejora a nadie, solo los hace ignorantes. El cambio no se hace por brutalidad o vandalismo, sino por ideas. Se realiza mediante análisis pacífico y juicios juiciosos. Actuar de manera animal es ser similar a los símbolos que se proponen destruir. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaode.com Puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y videos.